El Necesario Amor El Necesario Amor Que Me Concedas Un Segundo Tu Atención Y Que Sepas Que Estoy Desesperado Cuando No Vienes Cuando No Vienes Amor Hace Ya Tiempo Que No Dices Que Me Amas Y A Ti Ese Detalle Jamas Se Te Pasaba Por Eso Quiero Que Hablemos Claro Que Me Concedas Un Segundo Tu Atención Hay Algo Que Está Empañando Nuestras Vidas No Es Necesario Que Lo Digas Eso Lo Siento Que En La Piel No Temas Que Yo Jamás Te Dejaría Que Ya Hayas Sido Siempre Lo Más Sagrado Que Hay En Mi Amor Quiero Pensar Que Somos Yo Y Mi Soledad La Que Es La Que Me Impide Esas Cosas A Pensar Por Eso Quiero Que Hablemos Claro Que Me Concedas Un Segundo Tu Atención Hay Algo Hay Algo Que Está Empañando Nuestras Vidas No Es Necesario Que Lo Digas Eso Lo Siento Aquí En La Piel No Temas Que Yo Jamás Te Dejaría Aunque Ya Hayas Sido Siempre Lo Más Sagrado Que Hay En Mi